Música 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 Diz o things Música 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 E não foi mais um para vocês esta tarde? Música 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 Oh, pensé que sea algo inocente, te enseñaste el mundo De las cosas bonitas, tan simples que siempre me hice Por la falta que me haces a ti, y por todo lo que veo en ti Nunca puedes de mi amor, no, 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 no Todo lo que yo quiero tener en la vida, lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Yo no sabré que tú no sabrá nada, no has podido hacer vivir No te apartes de mí, no, 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 no Todo lo que yo quiero tener en la vida, lo he encontrado solo en ti Muchísimas gracias ¿Cómo estamos pasando esta tarde? ¿Dónde está la gente más?